Por supuesto, evidentemente que me follaría... No, esta semana no se folla, tío. Esta semana es Semana Santa, Semana Santa no se folla. ¿No te tocaría follarte a Jesucristo? Hostia, sí. Pero, tío, no me pone Jesucristo, tío. Es que hay un tío con tan baja autoestima, tío, que te diga, no... Yo quiero un poquito más de... Como a de carne, ¿no? Que está muy... Exacto, además, muy escuchofrío y tal, no sé qué. Cuando lo pinchaba en la cruz, dieron con costilla, en la costilla. Y la chapa que te tiene que pegar el tío. Ya, esto imagínate que te va a follar, no te lo encuentras, que no sé qué, si la paloma, que no me estás contando. Pero era argentino, el Jesucristo. Seguramente. No era catalán, según aquí el Pompeu Fabra. Sí, era aquí de Bañola. Exacto, como al negro, porque Jesús era negro. Era negro y catalán. Como la Muraneta. Exacto, la Muraneta y ella. Madre e hijo. O sea que no, esta semana entonces no, porque esta semana... Sí, ahí a Jesús. Me prefiero no follar antes que follarme a Jesús. Abstinencia. Tal cual, abstinencia. Justamente eso. Bueno, hubiera estado bien que esta semana hubiéramos hecho un programa relacionado con pelis bíblicas y demás. Pero bueno, bastante tenemos con respirar y no cagarnos encima. Pues yo creo que esta semana... Vosotros sabéis las series de televisión americanas cuando hubo la huelga de guionistas, que lo que hacían era empezar así con algo nuevo, pero el resto del capítulo son todo trocitos de otros programas. Si ya se habían emitido, pues vamos a hacer esto ya por culo, ¿sabes lo que te quiero decir? Dí que sí. Y llamadle refrito si queréis, ¿no? Pero a mí me gusta más llamarle para esta fecha buñuelo de cuaremba. Porque si lo ves por fuera doradito, con su azúcar y tal... Bueno, pero no deja de ser un buñuelo. Y además, por dentro está vacío, como nosotros, que tenemos nuestras vísceras en vasos canopos. Y así nos va. Bueno, hay gente preguntándose ahora mismo, ¿vasos canopos? Lo buscáis en el diccionario. Semana Santa, amigos, tenéis tiempo. Ahí está. Pues eso, vamos a sintonizar a ver si encontramos algunos trucitos, ¿no? Venga. Vamos allá. De hecho, yo creo que a George Clooney le haría el amor, más que nada, porque yo tengo 44 ya, la edad se nota. Y él tiene 59, ¿sabes? O sea, estoy pensando en su cadera, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, a un tío de 59 le pegas mucha candela ya a lo mejor, tío. O sea, la osteoporosis se nota, ¿sabes? O sea... Una fisurita. De rollo, cuidado. Una fisura. Pero los huesos, ¿eh? De rollo, yo no llego tan lejos, ¿no? Estoy notando el tocante mayor. Yo me follaría lento a George Clooney y no por toreo, ni por estrategia, sino por precaución, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, me lo follaría guay, de rollo, esto tiene que durar mucho. Como ir en tercera vez disfrutando el paisaje, ¿sabes? Que vas controlando un poquito ahí. O sea, como el que se compre una Harley para disfrutar del camino. Exacto. Como los de la puta Harlita Winson, ¿sabes? Que van de chulos, de freeriders, y para pasar desapercibidos, se compra una moto que tiene el manillar aquí arriba, ¿eh? Para ir como un mono. Pero eso para pasar desapercibidos, para ir de guay. Los de la Harlita Winson los odio, ¿verdad? O sea, los conocéis, supongo, los... A todos no, pero... Yo que nojo tres. Los de la Harlita Winson, ¿sabes? Ese colectivo de personas que tienen las motos más limpios que ellos mismos. Hacen 800 kilómetros, tío. La moto impoluta y el tío huele a mierda. Antes de ir a currar, o te duchas o lavas la moto. Eso no da tiempo a más, ¿sabes? No hay ninguna pareja de Harlita Winson que la chica le haya dicho la moto o yo. Las tías ya saben la respuesta, ¿sabes? Creo que George Clooney, en ese sentido... O sea, me refiero a disfrutar del paisaje con 44 años y con 59. Las cosas cambian, estamos de acuerdo que la... Pero para todo, ¿eh? Yo voy con mis colegas ahora mismo al baño, tío. Y cuando voy al baño y tardo mucho, mis colegas piensan que es próstata. Cuando sigue siendo cocaína. Vale, o las dos cosas, estamos de acuerdo. Estaba mirándome diciendo, ¿en serio? O las dos cosas. De hecho, cuando tienes próstata, ¿sabes? En el baño te da tiempo de hacer tres o cuatro cosas de lo que quieras. Pero eso sí, nos hacemos mayores. Yo creo que yo espero y deseo durar más, quieras o no. O sea, más que nada porque no soy George Clooney, ¿sabes? Pero mi abuela ha durado 100 años. O sea, tengo buenos genes, tío, en serio. Mi abuela se fue a vivir con mi abuelo y su primer piso era un dolme, ¿sabes lo que tengo que decir? Mi abuela me enseñó el primer selfie y de fondo estaba el puto Big Bang, ¿sabes? A mi abuela no le sacan sangre, le hacen lo primero del carbono 14, tío. Le quitaron la camiseta y encontraron el mordisco de un tiranosauro Rex. En una celda, me gusta, en una celda, la idea de Harvey Bernstein, una visita del Jaume Farréz, un Harvey Bernstein y ahí, en la sombra, escondido, en la misma celda, Bill Cosby, ¿eh? Bill Cosby, Harvey Bernstein y Jaume Farréz. Qué sutil, en la sombra. En la sombra, fíjate, con un bote de cloroformo, dándole vuelta. Que ya él lo huele y a él no le afecta. A él le despierta. A él le sube la bilirruina, el rollo. La gente mareada y el rollo, sí, este es mi ambiente, chico. Y Luis se cae, ya que estábamos, ¿por qué no, tío? Joder, el triángulo de la muerte. Luis se cae sin tocarlo, simplemente mirando y masturbándose. Y el Jaume Farréz ahí. Yo solo venía a follarme a Harvey Weinstein, no me dejáis tranquilo, ¿sabes? Solo, solo... Bueno, a lo que surja. Bill Cosby, clico de hagan, hagan. Ustedes hagan, ya, luego a ver, lo despierto. Cuando os entre sueño, ya... Si alguien tiene sueño, simplemente, que me gusta. Se está quedando dormido, me voy tirando los trastos. Tengo un poco de sueño, lo tomaré, eso es como un complemento. Cuando dices, tengo sueño, es una noche loca de sexo, ¿verdad? Sin duda alguna, tío. Para Bill Cosby, desde luego. Para Bill Cosby, tío, vaya manera de ver el sexo, ¿eh, tío? Está bien. ¿A qué se va el agradecimiento, no? Digo yo, no sé, a eso me ha venido. En cierta manera. Hasta que venga la policía la semana que viene. De rollo, que la gente escucha vuestro podcast ha aumentado el nivel de compras de burundangas. Burundanga marca Bill Cosby, ¿eh, tío? Sería un triunfazo. De rollo, mira, este es un Harvey Vestel, ¿sabes? Este es un Woody Allen, que es como para, no sé. No te hace falta, este simplemente... Tienes que adoctrinarlo. Esto se llama educación. Esto no puede salir, ¿no? Está claro. No, está claro que esto no se puede emitir. Ya veremos. ¿Cómo se fue yo, Woody Allen, a su hija? Educándola. Así, sí, sí, papá. Woody Allen diciendo, lo de papito está sobrevalorado. Hay que ser más riguroso. ¿A que sí, papá? Dame papá. A lo mejor los curas son más educados que... Dame padre. Dame padre, sí. Con los niños esos que tienen ahí en su cobijo. Debajo de la sotana. Y que si no se la chupan bien, les da una hostia. Tienes metidos como musquélagos, ¿no? Boca abajo, con los pies colgando, en el bolsillo. Los curas diciéndole a los niños, si te portan mal, vendrá Woody Allen. Y se adoptará. Si estás escuchando esto, te queremos. ¿Realmente alguien está escuchando todo esto? Pues la verdad es que no lo sé. Con bastante faena tenemos con que nos escuchan cada semana como para escuchar esto. Bueno, aquí estamos, ¿no? La madre del yauma no falla. Seguro que la madre del yauma está ahí. Te queremos, guapa. Te queremos. Aunque sea por eso, vamos a seguir buscando. Te quiero, mamá. Y también pasó que el Jim Carrey, Jim Carrey, al principio, por los Farrell no estaba para nada contemplado, ¿no? Y al principio se ofrecieron incluso a Steve Martin, el papel de Lloyd. Todo hecho fue New Line Cinema, que era la productora de la película, que metió en cazador a Jim Carrey. Y por sus cojones, porque los Farrell no lo conocían de nada, le dijeron, no, este es un tío que sale haciendo un programa de sketches. Y todo fue porque los de New Line Cinema estaban trabajando en la máscara con él. Y justo en el momento que se estaba cerrando el casting, se había estrenado Disventura y había sido un boom en taquilla y lo reventó. Y dijeron en New Line Cinema, hostia, pues vamos a meterlo en dos puntos muy tontos, ¿no? Y bueno, y gracias a eso, Jim Carrey consiguió cerrar un contrato de siete millones de dólares de aquella época. ¿Qué pasa con Jeff Daniels? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ya? ¿Jeff, qué pasa? No, digo, hablamos de Jim Carrey, que no lo conocía ni el tato. Bueno, no lo conocía ni el tato. No lo querían los Farrelly. Pues en cambio, a Jeff Daniels sí lo querían los Farrelly. Pero New Line Cinema... No lo quería. No quería Jeff Daniels. Porque era conocido por hacer... O sea, se conocía por haber hecho o destacaba los papeles que había hecho de drama. Y entonces no les encajaba en el perfil y en cambio los Farrelly veían que tenía filón. Entonces, para que no se dijera que los productores o la productora no hacía su faena ni se la habían ofrecido, para que no me puedas decir que no se le he ofrecido, se fueron a buscar al Jeff Daniels y dijeron, mira, te ofrezco 50.000 dólares para hacer la película. Todo para que el tío dijera que no. Y él te dijo, ¡Obal! Sí, era tonto de verdad. Mejor te cuentas bien que está en casa. Cuando se enteró que el otro cobra 7 millones... Entonces, la cara que se le quedó era el primer plano de... Era la cara de la carátula. ¿Qué me estás contando? Sí, qué me estás contando, de verdad. Un tonto muy tonto. Un tonto muy tonto, ¿no? Vamos a hacer la precuela contigo. Y después, claro, surgieron mucha gente del cine independiente de los 90, donde las vellenas se las deseaban para producir su película. Por ejemplo, en el que viene a ver un caso, también está Robert Rodríguez, que el tío hacía de conejillo de indias en ensayos clínicos para poder pagarse la película, ¿no? La del mariachi. Que el tío ahí, pues, se jugó la vida prácticamente, porque a saber lo que te medían en el cuerpo. Me recuerda a Santiago Segura cuando iba por los programas de televisión. Efectivamente, pues mira, también aquí en España, ¿no? Es el mismo riesgo, por suerte para Santiago, pero sí, sí, se hacía la tour por los programas de España de concursante, haciéndose un poco el friki para ganar el programa y llevarse el dinero para poder hacer su mierda. Hacía sus cortos de bilio, ¿no? Sí, el del perturbado. El perturbado, sí, sí. Otro, por ejemplo, los hermanos Coen, lo que hicieron también para poder financiarse su película es hacer un tráiler que no tiene nada que ver con su película, que así como que parecía una peli de terror y después fueron puerta por puerta picando a las pequeñas empresarios de su pueblo de Minnesota para decir, oye, ponéis pasta y la gente pues decía, pues vale, pues muy bien, pero no sé ni lo que están invirtiendo ni nada, Marte, el tráiler parecía una cosa y después la película fue otra. Una estafa en toda regla. Bueno, por suerte... Lo que suele ser un tráiler. Por suerte la... Sí. Bueno, hoy en día el tráiler ya te cuentan la película, si no tienes tiempo está bien, porque ya la has visto. Sí, está claro. La gracia estaba en... Al final debían dinero a todo el mundo porque habían puesto dinero para la peli, al final no sé bien si la podrían hacer o no porque se quedaron sin presupuesto, pero bueno, y al final, ¿sabes qué pasa? Que también toda la gente que participó en la película no había trabajado nunca en ningún largometraje. Habían hecho cortos, habían estudiado cine, estaba el director de fotografía que después ha dirigido varias películas de la familia Adams y... Eso es bueno para los directores porque entonces todos parten como nuevos y pueden hacer... Bueno, había... Sí, pero había un problema. Pillaron a un actor que ahora no me acuerdo del nombre, que es el que hace de detective privado asesino que está un poco perturbado. Ese tío sí que había hecho cine. Lo pillaron con un poco más de nombre y el tío se reía de ellos un poco, haciéndoles un poco siempre el de esto como... ¡Bah! Si es uno parguela, ¿sabes? Pero bueno, la película quedó muy bien. La verdad es que como ópera prima es muy buena. Sangre fácil. Sangre fácil. Sangre fácil. Sí, y además tiene todas muchas cosas, muchas escenas que se asemejan a lo que harán después. Se ven todas sus inquietudes, esas carreteras al infinito, esa tensión que el cine negro, esas tramas que se van enredando de la nada, cine negro muy cohen. Y todo este cine independiente lo tiene que mover alguien, ¿no? Este cine independiente lo movía... El cine independiente de los 90 se... el cine independiente que montó Robert Redford y allí les estaba esperando unos tal hermanos Weinstein que los recogían allí con los brazos abiertos, algunos más abiertos que otros. Hay un sofá ahí, un sofá súper grande. Pero liga un poco ya, ¿eh? Siéntese, siéntese, cuénteme. Cuénteme, ¿qué trae usted? No, Robert Redford lo que hizo fue montar un festival de cine independiente que no tenía ningún tipo de escaparate tan marcado como ese y entonces toda la gente que hacía cine de este tipo lo que hacían era adecuar el calendario para poder estrenar en Sundance. La presentaban y todos esperando allí que la seleccionaran para poder presentarla allí. Allí, ¿qué pasaba? Pues que le esperaban los Weinstein, más gente, pero... ¡Esperaban los Weinstein! Eso suena... ¡Acojona que te caiga! Te vas a presentar la pelula pero te estaré esperando los Weinstein. Que venga Bill Cosby conmigo. Exacto, o sea, un buenos días ya suena como algo realmente hostil, buenos días, mierda, me ha dicho lo bueno este. Hostia. Si todavía sigues ahí, escríbenos, la palabra clave es todavía estoy aquí, vivo, y nosotros sabremos que eres tú la persona. Pero ¿cuál de esas palabras es? Vivo. Vivo, claro, vivo. Estoy aquí, vivo. Vale, ya lo mío. Una cosa, ahora que estamos hablando del JJ, lo serrano y Lost es lo mismo. O sea, Lost es lo serrano de los Estados Unidos. Tal cual. Todo es un puto sueño de mierda. Sin un oso polar. ¿Eh? Sin el oso polar. Pero tienen a Resine, que es un oso más de aquí. Es un oso pardo, un oso pardo. Cada uno lo que tenga en su tierra. De hecho, es curioso ver cómo las series se han evolucionado, ¿no? Porque los marcó un poco el boom este así por las series y tal, a pesar de ser una mierda, para mi gusto, la serie, que era editiva, pero al final no iba a poner hacia ningún lado y se veía venir. Pero la primera de la semana temporada te las mete dobladas. O sea, es que, sobre todo la primera, que es realmente la menos ciencia ficción. Esa está muy bien. Y si la hubieran cerrado en la primera, como estaba previsto, y que de hecho pones el final de la serie en la primera y cierra igual de bien, incluso mejor, porque no pierdes el tiempo. Correcto. Si lo hubieran hecho así, historia de puta madre, pero ahora tienes que tragarte seis temporadas más que dices, cada vez entiendo menos, espero que el final sea la hostia, porque esto... Me estás creando una expectativa aquí y me estás abriendo tantas posibilidades de cosas que van pasando paralelamente que todavía no sé, que supongo que cerrará. Y cerró como tenía que cerrar, abriendo los ojos el resino y decir, ¡ay, me voy a casar! Ha sido un sueño. Vale. De hecho, no solamente creo que hay un paralelismo muy grande entre Lost, Los Serranos y la independencia. De hecho, creo que el Pursés, le digo una cosa, yo creo que los guionistas de Lost son los mismos que los del tema del Pursés. al final parecía muy guay y al final no hay quien lo entienda. ¡Qué mierda! Y al final... Era un sueño. Y al final... Era un sueño. Al final te río, ¿qué mierda es esta? Es lo que te quiere decir. Te despierto una mañana con Chamón y... Exacto. O sea, que el Pursés lo ha escrito el JJ. Te lo digo yo. Con el Indelo. Con el Indelo. Con el Indelo. El final fue, tira un dado, tres, treque, tres, oso polar, oso polar, tira otro dado, cuatro, cuatro y tal, cinco repúblicas, ¿cuánto? Segundos, cuatro y tal, cinco segundos. Puigdemont. Exacto. Puigdemont es el oso polar del... Puigdemont es siempre para todo, ¿eh? Puigdemont es un poco de trono el de dar un dragón y Puigdemont, en lugar de decirte la cara y coge el dragón, se monta y dice ¡Para Bélgica! Es que yo me lo veo en la isla, con camiseta de tirantes y en los flashbacks que era presidente. Quejándose ahí, quejándose. A la zata española. Él es solo en la isla. Por lo menos ya tenés la expresión de la república. Aparecía en capítulo 8 con plantilla, ¿no? Que sucedía, había como un caso a resolver y punto. Y lo resolvían y ya está. O sea, no había sorpresa ninguna. Estilo Poirot y Agatha Christie deberían ser sorpresivas, pero no. O sorprendentes. O sorprendentes. Pero no. Ahí no había el arco del personaje, ¿sabes? Ahí le decías, no, el guionista, no, que he pensado que el arco del personaje. Estaba marcadísimo. O sea, por ejemplo, yo qué sé, ahora evidentemente el arco del personaje, yo sé, cualquier Breaking Bad, por ejemplo, que el tío empieza siendo un auténtico pardillo y acaba como capo de la mafia y demás. Y, no sé, o Sansa Star, ¿no? O sea, todo ese, pero ante eso no pasaba. O sea, tú antes veías el equipo A y Murdo era un puto loco siempre. O sea, nadie en la historia de las series ha dicho, oye, pues yo creo que en esta temporada Murdo que tampoco me ha centrado. Porque cuando te quemas psicólogo... No, que Murdo antes del psicólogo, antes del psicoanálisis o después del psicoanálisis. O sea, Murdo que un puto loco siempre, yo qué sé. M.A. Siempre negro. Te lo digo porque tú haces M.A. ahora y el rollo M.A. a blanco, que dices, ¿en serio? Y chica. Y chica. Y chica. M.C.A. M.C.A. A Fénix, nunca nadie ha escuchado a Fénix decir, yo mira, esta temporada no tengo ganas de follar. O sea, Fénix era un puto fucker siempre, ¿sabes? O Murdo, el Murdo, digo, el Aníbal. O sea, nunca se ha escuchado a Aníbal Lecter decir... Aníbal Lecter, no, por favor. Aníbal Smith. Bueno, él habla como quiere también. Vale, vale. Aunque sea mal, ya me gustaría. Si fuera así, no me hubiera confundido. La palabra, me tiene a mí, no yo a la palabra. Punto problema. Somos esclavos en nuestras palabras. Es cierto. Y poco humildes en nuestro silencio. Lo que podemos decir también. Aníbal Smith nunca se ha escuchado a Aníbal Smith decir, bueno, no sé si han salido bien los planes, que realmente no estoy muy seguro, soy muy indeciso o estoy dejando de fumar. ¿Sabes? La primera camiseta, si todavía seguís ahí, la primera camiseta del programa, te lo juro que esa va para ti. En serio, digo, palabrita. Esa camiseta, para ti. ¿Vamos a hacer camisetas? Vamos a hacer camisetas, claro que sí. Por lo menos, para darle el gusto, vamos a hacer cuatro, una para nosotros, para cada uno de nosotros, tres. Y para el becario. Y para el becario y otras te las vamos a regalar a ti. Escríbenos y di, la palabra clave será vivo camiseta. La palabra clave será camiseta. Pues mira, os voy a contar una anécdota de Lubitsch. A ver. De Lubitsch, con uno de sus guionistas habituales, que creo que hicieron como ocho películas juntos, o que se llama Samson Raffleson. El famosísimo Samson Raffleson. muy famoso. Pues mira, Samson Raffleson es el... El móvil, ¿no? Exacto. El hermano de... ¿De quién? De los móviles. De los móviles. Sí, claro. Samson Raffleson. Samson Raffleson. Samson Raffleson. Samson, Samson. Ah. Vale. Bueno, es igual. Este señor, el de los móviles, aparte de ser el guionista de la primera película sonora, el cantor de jazz, eso es otra historia, este hombre tenía una relación laboral con Lubitsch, que trabajábamos muchas veces juntos, y le llegó la noticia de que Lubitsch había muerto. Se ve que le había dado un ataque al corazón, pensó que había muerto, porque en esa época pues no había internet. Aunque hay internet también, hay muchos bulos, pero en ese caso le llegó de que había muerto pero él era negacionista, dijo, no, 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 bueno. No, y entonces el tío escribió una carta explicando su amistad con Lubitsch, como dedicatoria a él, explicando lo que sentía por él, porque él tenía la sensación de que eran amigos pero que tampoco habían, o sea, no sabía muy bien qué sentía Lubitsch por él y escribió una carta muy bonita. Bambam y Robby, más o menos, ¿no? ¿Qué pasó? Que Lubitsch no había muerto y le llegó la carta y entonces lo llamó y le dijo, hostia, muchas gracias por las palabras y tal y este libro está publicado, publicaron la... ¿A partir de qué? ¿Hicieron novios? ¿Eh? Y después hicieron novios. Somos novios. Lubitsch murió después de un ataque al corazón años más tarde, pero en ese momento no murió y entonces le pudo agradecer la carta y tal y fue muy bonito. Esto está publicado en un libro que lo publicaron... Salió en un periódico de la época, a lo mejor la carta esta, pero lo publicaron aquí en un libro que se llama Amistad, el último toque Lubitsch y la verdad es que es un libro publicado en un formato muy pequeñito y con mucho mimo. Este libro, creo que no se encuentra, porque voló la edición y... Era tan pequeñito que no se encuentra. Se lo ha dejado votando. Se lo tiene Tom Cruise en casa. Es... Es... En la minilibrería de Tom Cruise. Era por no cortarlo. Me estaba borriendo la lengua. Es que no lo ha dejado tanto. Es el libro de cabecera de Tom Cruise, ¿sabes? Sí, chiquitito. ¡Ay, qué bonito! Un libro muy recomendable y muy bonito. ¿Puedes repetir el título, por favor? ¿Has dicho? Perdona. Amistad, El último toque Lubitsch de Samson Raffelson. El famosísimo. ¿Qué pasaba con los que estaban apestados? Tenían que ganarse la vida de alguna manera y algunos de ellos lo que hacían era... Se prostituían en la cárcel. Bueno, igual algunos sí, no lo sé. Pero había uno que se llamaba Dalton Trumbo que era... Dalton Trumbo, el famosísimo... Hermano de Dumbo, ¿no? De Dumbo. El hermano de Dumbo. Bueno, era un guionista y novelista y tal de la época. Lo que hizo fue utilizar pseudónimos. Es decir, se puso orejón. Se puso orejas, sí. Él lo que hacía... Orejas coloradas. Orejas coloradas, sí. El comunito. Muy obispado, ¿eh? ¿Cómo se nota que era guionista? Claro, él lo que hacía era firmar los guiones con pseudónimo y se los entregaba a otra persona porque los entregara por él. De esta manera, no podían acusar a nadie de estar dando trabajo a un comunista y él podía seguir pagando sus facturas que supongo que las tendría como todos los que estaban apestados. Empezó a trabajar haciendo series de serie B o serie Z. Lo que le llegaba, pues él lo escribía porque al final ya no, tampoco podía elegir. ¿Le llegaba a la cárcel? Bueno, esto fue cuando salió de la cárcel. Salió a la cárcel, se fue a vivir a México una temporada y de allí escribía los guiones de los que le salían, ¿no? De hecho, escribió dos guiones que ganaron un Oscar firmado con otro nombre, con un pseudónimo y no podió asumir. No soy Dalton Trumpo. No soy Dalton Trumpo. No, no. Soy el senador para cárcel. Bueno, pues ganó dos Oscars y no pudo subir a buscarlos porque no estaba firmado por él. No voy a nadie. Esos guiones son vacaciones en Roma y el Bravo. Mira. Años después, cuando aún estaba un poco vigente el tema de la caza de brujas, Kirk Douglas quería hacer la de Espartaco, contrató a Stanley Kubrick y a un guionista para que la escribiera que se llamaba Dalton Trumpo. Ahí está, como y vuelve a la escena. Claro, todo el mundo le dijo... Todo el mundo lo conocía como... Como no soy Dalton Trumpo. Claro, ¿qué pasó? Que la gente le dijo, tío, que estás loco, que te van a acusar de comunistas que nos van a meter a la cárcel y que esto no puede ser, etcétera, etcétera. Y Kirk Douglas, que en ese momento estaba en todo su apogeo, que era una estrella de Hollywood, dijo, me la suda. Me la suda. Orejitas coloradas, lo quiero en mi equipo. Orejitas coloradas, lo quiero en mi equipo. Lo contrató, en los créditos se puede leer perfectamente, al principio, Dalton Trumpo, quitaron el no soy y nada, pues a partir de aquí abrió un poco la veda y ya la gente perdió un poco el miedo a contratar a los apestados de Hollywood. Bueno, pues hasta aquí nuestro puñuelo de Guarema. Qué ricos, eh. Y qué vacíos por dentro, eh. Joder, al menos le podría haber puesto cremita. ¿No ha venido becario hoy? No, se nota. Hoy se nota, claro, es que Semana Santa becario tiene fiesta. No, es que hay que pagarle el festivo, porque aquí son becarios, pero cobran, cobran, un poquito. Claro, claro, claro. Bueno, pues la semana que viene volvemos, pero con un programa con contenido nuevo de verdad. Claro, ya se ha acabado la fiesta, aquí somos currantes natos, nos lo agoramos mucho, aquí estaremos, dando el callo para vosotros. Siempre. El obvio. Nos caemos. Adiós. 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 Adiós.